Ok, ok, díselo Hanzo, uh-uh, ¿qué es lo que pasa? Vamos a desenvainar esta shit hermano, ¿cómo es? ¿cómo? Dice, yeah A la buena o la mala rescata el money, trampa por trampa librando haciendo la boni Aquí en el témpano la crimp sale de shorty, afirma de bambino que ahora cambiamos la historia A la buena o la mala rescata el money, trampa por trampa librando haciendo la boni Aquí en el témpano la crimp sale de shorty, afirma de bambino que ahora cambiamos la historia Aquí se juega como en Sao una sola partida, no hay trupoteca que salva una conexión fallida Las dos bolas sobre la mesa dejando la vida, apostándolo todo a ganador cual meloso suicida Suflo de modificación alterando sentidos, agudo y solo olfato acelera el latido Soy Edward Norton en Proyecto Mayhunt, y aquí las primeras reglas no respetan las reglas What up carnal, todos nos buscamos el pan, la fachada ante los ojos y el asombro a lo ilegal No molestar, que se encuentra gente trabajando, canso con su catana y la 29 es contrabando Si no resulta, se sigue intentando, si no conviene, simplemente no hay trato Harto de perros que se muerden la cola, una cosa es la palabra y otra echar mano a la obra Sobran razones de por qué estar en el micro, hay peso en la mochila respetando el compromiso Es una década en fragancia con el hip hop, hoy no sería de mí sin las manos que dio mi equipo Es punto y seguimos, es culto en los ritmos, es set en el camino sin mirar en espejismos Maniobrando ojos vendados sobre el hilo, el complot del barrio salir a flote por sí mismo A la buena o la mala rescata el money, trampa por trampa librando haciendo la boni Aquí en el témpano la crimp sale de shorty, afirma de bambino que ahora cambiamos la historia ¿Qué tal, homie? Estamos de vuelta a la andanza, soy perro muerto, suelto, papo ansioso y sin mordaza Soy del compuesto 1080, bro, ¿y qué pasa? Criado, amanecido, oh, con los panas en la plaza Subiendo el level anti-yuta pa' los nenes, cortándole la mano al que infringe y se pasa a tele Estamos dando el mil por ciento en cada tacle, reventando escenario, corte fino, pura clase Y el que no salta es pa' cosa poco en chetumar, él es la explicita No omito pa' que aclare, fuego entre parlantes de Aguataca hasta que estalle Big Bang, buena mierda, con respeto pa' la calle Antes de hablar de mí, piense bien si es que no sale, no me rebajo tan bajo si es que el paño se le cae Enfocado en lo que quiero, no soy de perder el tiempo, invierto lo que puedo y tiempo es lo que menos tengo Las prioridades cambian y los gustos también Hoy día al que muchos le hablan mañana le va a caer, el que no arriesga no gana y ese error te va a doler El futuro sigue incierto, sirvo costes de placer Vivo, aferrado a la rama bacana, el rap pa' hoy dejemos el hambre pa' mañana Yo, sin vértigo, haciendo introspección, chequea la trama, barras en sobrepeso rompiendo todas las trabas A la buena o la mala rescata el money, trampa por trampa librando haciendo la boni Aquí en el témpano la crimp sale de shorty, afírmate bambino que ahora cambiamos la historia A la buena o la mala rescata el money, trampa por trampa librando haciendo la boni Aquí en el témpano la crimp sale de shorty, afírmate bambino que ahora cambiamos la historia Así es, aún se preserva el foco de manera estricta Los años pasan y pesan, y hasta que aburra, seguimos en lista Dedicado al barrio, a mi gente, como debe ser La 29 Suris Pack, loco, larga vida, canso hasta en los cortes Lesben One, ya lo sabes, aquí en el Tempano Studios, ¿oíste?